Las nuevas normativas ambientales emanadas desde el gobierno nacional conforme a los cementerios urbanos llevaron a la Iglesia Católica a proponer la construcción de un nuevo cementerio local, situación que ha generado controversia entre los habitantes de San Gil. Ese proyecto, porque tomo como una nueva imagen en este tiempo que estamos viviendo, fue a partir de las directivas que el mismo Ministerio de Protección Social del Medio Ambiente en diciembre 10 de 2010, esa reglamentación es importante para los cementerios antiguos y para los cementerios nuevos. Entonces hay unas exigencias tremendas para con los cementerios tradicionales, como por ejemplo el cementerio aquí de San Gil de la ciudad, que si se aplican esas normas les tocaría de pronto, diría yo, como cerrarlo, si no se aplican esas normas. Entonces, por eso como que se disparó ese proyecto que se venía teniendo de un nuevo cementerio, ya que hay bastantes obstáculos o problemas alrededor del cementerio tradicional. Y por eso resultó el nuevo. Y obviamente, ¿en qué trabajo estamos en eso? Es un proyecto. No se ha empezado a construir nada al respecto todavía. En ese proyecto se está en la acomodación, como diría yo, como la reestructuración de todo lo que corresponde a cada capítulo que se refiere a una construcción de un nuevo cementerio, que está precisamente en esa directiva. Entonces, nada se está haciendo contra la ley. Precisamente estamos en un estudio de adaptación a esa ley para que una vez que se comience la construcción, si la licencia permanece como está hasta el momento, pues no haya ningún obstáculo. Entonces, dijéramos, en esas estamos. La diócesis de Socorro y San Gil, en cabeza de su obispo, monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz, afirmó que las oposiciones al proyecto obedecen a desinformación, pero ha manifestado que si realmente la comunidad y las autoridades se oponen al proyecto, este no procederá. ¿Cómo? ¿El rechazo? Porque tal vez hay una desinformación de que no se están cumpliendo los requisitos que la ley exige y no se está en ese estudio para que absolutamente lo que se vaya a hacer allá no contradiga absolutamente nada de lo que la ley puede permitir en la construcción de ese nuevo cementerio. Entonces, por ejemplo, temas ambientales, temas forestales, temas de vías, temas de todo lo que, dijéramos, un proyecto de eso requiere, se está en estudio y nosotros tenemos un asesor de, dijéramos, de la ingeniería ambiental, que es tal vez la que más se discute y la que está en problemática o, dijéramos, en tela de juicio, entonces esa persona ya ha venido aquí a la CAS, esa junta ya ha ido a la oficina de planeación y estamos viendo que las cosas se están haciendo bien, que están respondiendo a esa normatividad. Pero yo sí digo, también así muy libremente, si San Gil, si las autoridades de San Gil, si las autoridades competentes no dan la licencia y se oponen a un proyecto de esos, pues nosotros no vamos a irnos contra la comunidad. La voz del pueblo y la voz de Dios decían aquí en la reunión hoy. Sí, entonces eso es algo muy sabio, pero tampoco vamos a retirar el proyecto porque alguien se opuso por motivos de pronto personales o lo que fuere, no sé. Estamos en eso e incluso, ¿para qué les digo? Les adelanto, en esta semana tenemos una reunión para ultimar, última información sobre lo que los ingenieros ambientales nos deben informar a la Junta para ver qué dificultades hay y cómo las resolvemos.